Aquí está. ¿Lo ves? Ten. Estarás contento. Tienes que volver a sacar el tema. No puedes olvidarlo. Tenías razón. Tenías razón. Hicimos bien en hacer la prueba. ¿Por qué no habría salido bien así a la primera? Habría aterrizado en las rocas. Habría roto la cadera, la columna o el cuello. Y desangrado. Pero no tenía otra opción en ese momento. ¿De acuerdo? ¿Cuánto hace ya? ¿Un año? Así que olvidémoslo. ¿Y a qué viene eso? Oye. Puede que salgamos de aquí. ¿No se te ocurre de pensarlo? En cualquier caso, prefiero arriesgar mi vida ahí en el océano. A quedarme aquí y morir en esta mierda de isla. Después de pasar toda mi vida hablando con una maldita pelota. No sé que lloraste una vez. ¡Wilson! 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 Gracias.